Hoy en día los jóvenes escuchan alguna vez este argumento de fundamento supuestamente ecologista, de preocupación por el medio ambiente que todos compartimos, que el Papa comparte y por eso ha escrito una encíclica sobre ese tema, pero que muchas veces llega a un extremo anti-humanista. Hay muchos jóvenes que se han convencido de que efectivamente los seres humanos somos una especie de peste para el planeta y que deberíamos, si no desaparecer, porque nadie quiere desaparecer. Si pensamos en que los seres humanos tienen que desaparecer o disminuir, siempre pensamos en otro. Por eso yo le digo a esos que dicen, oye, deberíamos disminuir la población, yo le digo que comienza por ti. Si tú crees que sobras, pues sé consecuente. Pero justo todos estos que hablan creen que ellos son los importantes que sí deben seguir viviendo y que los que sobran son cualquier otro menos él o ella. Y esto ha llevado a la creencia de que, por ejemplo, lo ecológicamente responsable es no tener hijos o tener muy pocos, ¿no? Uno máximo, estirándolo, dos. Y las familias numerosas que yo conozco se encuentran muchas veces en situaciones en las que están en un mercado con todos los hijos y hay gente que o les hace una broma de mal gusto. Oye, ¿tienes idea de qué cosa es lo que produce eso? O sea, como diciendo, ¿por qué tienes tantos hijos? O a alguien que realmente le dice, ¿cómo puedes ser tan irresponsable? Ya has parado de tener hijos. O sea, gente que de verdad se mete en tu vida, ¿no? De estas familias numerosas. Y claro, yo nunca he sido testigo de eso, pero si fuera testigo, trataría de cumplir con la caridad, pero al mismo tiempo ser extremamente firme para decirle a esta persona que, primero, no es de tu incumbencia y, segundo, que si tú hubieras podido tener hijos, porque hay personas que no pueden, ¿no? Pero si tú hubieras podido tener hijos y has convertido el sexo simplemente en un instrumento de placer completamente disociado de la fecundidad, entonces el que debería avergonzarse eres tú, no los papás que tienen los hijos que Dios les manda, ¿no? Pero los que somos un poco más viejos que los jóvenes de hoy que escuchan el argumento ecologista, escuchamos el argumento antiguo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, conocido por sus siglas en inglés UNFPA, ¿no? Y que nos hablaba de la bomba poblacional, de hecho, un autor que todavía está vivo y que nunca se ha arrepentido de las ridiculeces que anunció en un libro de la década de los 60 que se llama The Population Bomb, la bomba poblacional, que fue seguido por un libro todavía más escandaloso que se llama The Population Explosion, ¿no? O sea, ya no la bomba, sino la explosión poblacional y cómo el mundo se iba a quedar sin alimentos, sin minerales, sin fuentes de energía, que los alimentos iban a ser tan escasos para tanta población creciendo que le iban a costar una fortuna y él hacía cálculos de cuánto iba a costar un kilo de trigo, digamos, y nunca tuvo en cuenta dos cosas. Que cuando nace un ser humano, no solamente nace una boca para alimentar, nace un cerebro con brazos que es capaz de resolver problemas, crear nuevas tecnologías, nuevos recursos, y esa es la razón por la cual los productos de alimentación masiva están en uno de sus puntos de costo más bajos de la historia, y no al revés. Y qué cosa ha pasado, que por primera vez en la historia en que la población mundial va a dejar de crecer al final de este siglo, no por una razón de guerra o de peste, sino simplemente por la caída global de los índices de fertilidad. O sea, en otras palabras, de acuerdo al Pew Research Center, este centro de investigación que ha juntado información reunida a nivel mundial por las Naciones Unidas, dicen que es la primera vez en la humanidad donde el decrecimiento o el congelamiento del crecimiento poblacional va a ser consecuencia del exceso y no de la carestía, no de la guerra, de hambrunas o de pestes, sino simplemente que la gente no quiere tener más hijos. Y este informe del Pew Research Center dice que para el 2100 la población mundial va a llegar a 10.9 billones con un crecimiento anual de menos del 0.1%. Una tendencia de caída mucho más seria que la actual. Y claro, un tipo como el que he mencionado, Paul Elrich, y su bomba poblacional y su explosión poblacional, se basaba en el hecho de que entre 1950 y hoy la población creció entre un 1 y 2% cada año. Y eso hizo que la población creciera de 2.5 billones a un poco más de 7.7 billones. Y este informe de perspectivas de la población mundial tiene algunos datos que son importantes para entender cómo la verdadera amenaza para la población es que nos extingamos. No que destruyamos el mundo, sino que simplemente dejemos de reproducirnos y de tener hijos. Veamos alguna de las conclusiones de este informe de las Naciones Unidas que ha sido condensado por el Pew Research Center en Estados Unidos, pero que es basado en información mundial. La fertilidad global está cayendo en el mundo significativamente. Y se calcula que va a ser de 1.9 nacimientos por mujer a partir del 2100. Es decir, una caída dramática del 2.5 hijos promedio por mujer en edad fértil que tenemos hoy. ¿Esto qué cosa significa? Significa que a partir del 2100 van a morir más personas que las que nacen. Y esto va a comenzar a estabilizarse cuando el índice de reposición poblacional que es de 2.1 nacimientos por mujer y va a comenzar a decaer a partir del 2070 por debajo de ese índice de reposición. Por otro lado, la edad media se espera a crecer, que crezca hasta los 42 años en el 2100 muy por encima de la actual media de los 31. Recordemos que en los países más avanzados la edad media obviamente es de amplia ancianidad entre los 80, pero eso se contrarresta por los tremendos índices de mortalidad infantil en África, en algunas regiones de América Latina y el sudeste asiático. Entre el 2020 y el 2100 el número de personas que van a tener 80 años o más va a crecer de 146 millones a 881 millones. Y a partir del 2073 se está proyectando que van a haber más personas mayores de 65 años que personas menores de 15. O sea, la población ya no va a ser una pirámide. Va a comenzar a parecer una pirámide invertida. Es la primera vez en la historia de la humanidad donde las personas mayores de 65 son muchas más que las personas debajo de los 15 años. Y las razones por las cuales sube la media edad son razones buenas. La medicina, la alimentación están avanzando. O sea, que no está mal eso. Lo que está mal es que no hayan jóvenes que puedan después sostener económicamente a esos ancianos. África es actualmente la única región que va a tener una cierta población especialmente en el África subsahariana. El África de población de raza negra. y estas van a crecer en la media hacia el 2100 de 1.3 billones actuales a 4.3 billones. Y ellos el África va a ser la que va a contrapesar la caída dramática de la población en regiones como Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia y que básicamente van a declinar. Lo mismo pasa con Europa y América Latina que van a tener poblaciones en decrecimiento alrededor de 2100. La población europea va a llegar a su máximo con 748 millones en 2021. O sea, dentro de poquito. y a partir de ahí va a comenzar a decaer. Y la población en América Latina y en el Caribe en cambio va a pasar la población europea en el 2037 para llegar a su pico máximo de 768 millones en el 2058 y a partir del 2058 los latinoamericanos vamos a comenzar a ir para abajo. ¿No? con el número de hijos. Y en América del Norte por ejemplo la principal razón de que sigue creciendo la población es básicamente la inmigración. ¿No? En Estados Unidos se espera que en los próximos 80 años la población o sea del 2020 a 2100 la población migrante crezca en 85 millones ¿No? Y más o menos lo mismo va a pasar en Canadá donde Canadá y en Estados Unidos la migración va a ser de alguna manera la salvación poblacional porque el número de muertes va a superar al número de nacimientos. De hecho eso ya está pasando en Estados Unidos ¿No? Y en Canadá y está pasando en algunos países de América Latina como por ejemplo Cuba ¿No? Entonces es importante comprender que el alarmismo poblacional está totalmente en contra de la ciencia y de las estadísticas y que más bien tenemos que pensar que las familias católicas con hijos van a cumplir un papel fundamental en la supervivencia de la humanidad porque ya la están cumpliendo en este momento que tengas un buen día